La institución educativa El Bosque en el barrio Moravia se ve afectada por la gran cantidad de basuras que sus vecinos dejan a un costado del colegio. Preguntémosle a David Trujillo qué tan complicada es la situación en este colegio El Bosque. Buenas tardes David. Carlos Ignacio y televidentes, muy buenas tardes. La situación es compleja, pues es mucha la basura que los habitantes del sector dejan al frente de la institución educativa El Bosque. Suciedad, bichos y malos olores es lo que padecen a diario los estudiantes del colegio El Bosque. Sube el olor, afecta las aulas, además al lado está el restaurante escolar, está rectoría y secretaría y nos afecta a todos. La personera de la institución ha tratado por todos los medios de revertir la situación, pero los murales y letreros no han sido suficientes para que los vecinos atiendan este llamado. Hemos tratado al máximo de evitar eso, se han hecho campañas, de hecho el 9 de junio tenemos una campaña con otra institución en convenio para trabajar la sensibilización a la comunidad de que es que acá estudian, son los hijos de ellos. Y nosotros nos vemos afectados como la comunidad escolar de este sector. La Secretaría de Medio Ambiente se comprometió a visitar el lugar durante la semana. En el caso específico de la institución educativa del bosque, lo que vamos a entrar a revisar es que con personal de la Secretaría de Medio Ambiente vamos a hacer una caracterización de ese punto para verificar si es un posible punto crítico. Con ello, ¿qué hacemos? Una intervención de educación y de pedagogía alrededor de la comunidad para validar que esos puntos no se generen. Si bien son muchas de las campañas que se han tomado para concientizar a la ciudadanía, la comunidad educativa espera que se tomen medidas más drásticas como las estipuladas en el Código de Policía. Informó David Trujillo para Hora 13 Noticias, cubrimiento total. David, gracias. Y esto en la institución educativa del bosque.